Y escuchamos ahora la posición de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, quienes califican como poca seria o poco seria la invitación que realizó el gobierno a este sector. La Confederación de Empresarios Privados es un ente serio que responde a todos sus afiliados y que una convocatoria con simplemente horas de anticipación creemos que no es el camino y que los ministros no están ayudando al presidente al hacer este tipo de invitaciones con horas de anticipación. Hay que ser mucho más serios cuando se tocan temas de incrementos salariales, cuando sabemos que puede haber una recesión a través de una crisis internacional económica.